¿Qué pasa familia? Espero que se le estén pasando de lo mejor del mundo en esta temporada. Hoy les traigo este video que es súper interesante y es que esta mañana tuve que salir, no pude evitar pasar a la tienda hispana para traer algunas cosas que necesitaba aquí en la casa, entre ellas la maseca para hacer mis tortillas. Pero hubo algo que me llamó la atención y es que encontré esta maseca que es para antojitos. O sea, sabemos que existe la maseca para hacer tamales, la maseca normal, por así decirlo, la que usamos para tortillas, para sopes, quesadillas, lo que sea. Y también sabemos que existe la maseca amarilla y la maseca de masa azul, pero no existía la especial para antojitos. O sea que me están diciendo que la maseca original, la que se usa para tortillas, no era para antojitos o cómo. Estoy un poco sorprendida porque no sé si esta maseca tenga algún ingrediente en específico que haga que tus sopes sepan, no sé, más suaves o tus empanadas más crujientes. No lo sé, pero quiero que lo averigüemos juntos. Ok, y aquí dice que por cada dos tazas de harina, antojitos, le vamos a agregar una taza y un tercio de agua. Y eso es lo que vamos a estar haciendo. Ok, ya tenemos nuestras dos tazas de harina. Y la vamos a poner aquí, donde la vamos a estar revolviendo. Ahora le agregamos el agua. Vamos a ponerle primero la taza de agua. Y enseguida agregamos el persil. Ok, ya tenemos aquí nuestra maseca. Pero quiero recalcar, quiero enseñarles una cosa. Y es que la maseca tiene una textura muy diferente a la maseca normal. Esta maseca se siente un poquito más arenosa. Me atrevo a decir que un poquito más durita de los granitos, microgranitos que conforman la maseca. Ok, vamos a proceder a amasar. Yo voy a estar amasando con una mano. Y es que estoy acomodando la cámara con la otra. Ok, y vamos a amasar hasta que ya no se sienta ni un solo grumo. Ok, además de que el amasar por un poco más de tiempo, no sé, dos, tres minutos, pues nos va a ayudar a tener una masa más manejable. Va a ayudar a que el agua se esparza por toda la masa, toda nuestra masa y sea absorbida más, un poco mejor. Y también como podemos ver, entre más la amasamos, va formándose una masa perfecta que ya no se está pegando en las paredes de nuestro tazón. Y ahora dice que tenemos que reservarla en un recipiente con tapa o cubrirlo con una bolsa de plástico. Ok, en este caso vamos a cubrirla con papel. Y mientras vamos a preparar una salsa, aquí te dejo la lista de los ingredientes, pero yo le estoy agregando unos chiles de árbol que he cocido previamente para que estos estén bien blanditos. Y la vamos a licuar a medida de que quede un poquito martajada para que se disfrute súper rico con nuestros antojitos. Ok familia, ya han pasado aproximadamente cuatro o cinco minutos desde que dejamos reposar nuestra masa. Y quiero que vean esto, quiero que vean esto. La consistencia definitivamente es muy distinta a la maseca normal. Esta se siente como si fuera una masa de la que encuentras en México, de la que muele la señora de la esquina. Bueno, pues esta maseca se siente igual. De hecho me atrevo a decir que en efecto no está totalmente molida. Por eso es que tiene esa consistencia tan diferente a la maseca normal para hacer tortillas. Entonces pues supongo que esto nos va a dar un resultado distinto. Y para hacer nuestros antojitos vamos a preparar unas picaditas, ok. Y para esto vamos a agarrar una... Yo no la quiero tan grande así que creo que con eso basta. Vamos a hacer una bolita más o menos del tamaño de nuestra palma, de la palma de mi mano. Lo vamos a redondear lo más que podamos y la aplastamos un poquito. Ahora, no vamos a presionar mucho nuestra tortillera, solo le vamos a dar una apretada leve. No queremos hacer tortillas, recuerda que es una picadita, ok. Ya se ha aplanado de un lado, ahora la vamos a aplastar del otro. Volvemos a repetir el paso. Porque recuerda que siempre que aplanamos, de un lado va a estar más delgado que el otro. Así que por eso es importante mover la tortilla. Aunque si tú quieres, aplástala una vez y le vas dando esta forma. Y aquí sí podemos apreciar aún mejor qué tan martajado está el maíz. Como puedes ver, definitivamente esta maseca no es igual que la maseca normal. Tienes que irle dando vuelta porque si no pueden secarse de un lado. Por ejemplo, si me hubiera tardado unos 30 segundos más, esta ya se me hubiera empezado a secar. Y un tip para que se cosa más rápido por dentro es que tú con la yema de tus dedos le vayas aplanando. Esto hace que la tortilla se comprense por dentro y el calor, el vapor, pues busque salida y la tortilla se cosa más rápido. No sé si alcancen a verlo, pero esta se está empezando a inflar. Ok, estas las vamos a sacar a nuestro plato y vamos a formar nuestra picadita. Con las manos, con mucho cuidado porque aún está muy caliente. Vamos a ir dando forma aquí a la orilla. Ok, ya tenemos la forma de nuestra picadita. Ahora viene lo más difícil y me da miedo hacerlo porque está muy caliente esta tortilla. Así que lo que vamos a hacer es darle unos piquetitos por aquí. Por eso el nombre de picadita. Porque tiene unas pellizcadas en toda la tortilla. Y ya tenemos nuestra primer picadita. Los voy a poner hacia acá. Y vean esto. ¡Wow! Estoy orgullosa de esto. Y lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar solo un poquito. No queremos exceso de grasa, aunque claro, entre más grasa, más manteca, más sabor. Entonces, agarramos nuestra picadita y como aún sigue caliente, le vamos a batir un poquillo por aquí de manteca para que esto se fría poquito, para que agarre saborcito. Y lo ponemos hacia abajo. Todavía me quedó manteca en la cuchara y lo voy a reservar para untarle en la parte de aquí abajo. Y damos vuelta. ¡Miren esto! ¡Wow! Ahora sí llegó el momento perfecto para agregarle la salsa que hemos preparado. Se la voy a agregar. Y yo no la voy a echar mucho porque esta salsa pica muchísimo. La probé y me quedó súper picante. ¡Gracias! 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 Para nuestra siguiente garnachita vamos a agarrar una bolita de masa antojitos. La vamos a aplastar de manera que nos quede uniforme. Ahora rellenamos nuestra empanada de carne molida y también le voy a agregar un poco de queso. Mi favorito para esta empanada es el queso Oaxaca porque se derrite bien rico. Le vamos a agregar al gusto buscando también que no rellenemos demasiado para que nuestra empanada a la hora de doblarla no se nos rompa. Ahora unimos los dos extremos de nuestra tortilla y vamos a presionar muy bien. No te preocupes, esta tortilla no se va a romper porque hemos usado las cantidades que el fabricante, en este caso más seca, nos sugiere. Así que con esas medidas nuestra masa queda muy bien hechecita. ¡Gracias! 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 Oigan, vean. Vean, les quiero enseñar algo. ¡No se pega nuestra empanada! No se pegue en el plato, wow, eso me gusta Es increíble porque esto no lo puedes hacer con la maseca normal Por fin, por fin he terminado ya de freír todas mis empanadas diagonal quesadilla Porque mi esposa las conoce como quesadilla, yo las conozco como empanadas Y oigan, miren, así lucen nuestras empanadas ya bien frititas, bien cocinadas Y como pueden ver, en efecto sí parece como si hubieran sido hechas con masa 100% natural Masa recién hecha, recién pasada por el molino Wow, no puedo creerlo, me gusta muchísimo, me gusta muchísimo como se ven Y es la primera vez que estoy aquí Y ahora sí llegó el momento de la verdad Miren esto, vamos a probarlo Oh, quiero agregarle un poco de crema a nuestra picadita Y una disculpa, si alguien tiene que decirte si vale la pena o no la maseca antojitos Ok Definitivamente sabe igual que la maseca normal a la que estamos acostumbrados a usar Pero quiero mencionar que la textura sí es muy distinta La textura es totalmente distinta a la maseca normal Te da un feeling, te da como esa sensación de que estás usando masa 100% real Masa recién molida Así que yo sí le pongo un 10 porque no tiene que saber a algo diferente Es al final de cuentas maíz Así que yo sí la recomiendo Y me gusta Me gustó muchísimo Es una tortilla, no tiene por qué saber distinto También quiero mencionar otra cosa A la hora de que yo estaba a agarrar la masa cuando les enseñé Pues sí se siente la diferencia, la textura es diferente Pero en conclusión, si yo tuviera que comprar una maseca Compraría esta si me la encuentro O de la natural, de la normal, no sé Pero sí, ese es mi veredicto Me gustó Pero sí, está muy rica ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!